Hoy chicos en el vídeo de hoy como lo veis, ahí abajo, mi primera victoria, vamos a ir 3 solitarios Yo había ganado antes en 2, en escuadrones y todo eso, porque tengo los paraguas O sea, pero tal, mi primera victoria fue, creo que esto lo subí al día siguiente o 2 El 22 de agosto, lo mismo el 20 o 19, en la misma semana Yo me descargaría el directo, lo recortaría y tal Vamos a poner esta escena y reaccionar a vídeos Y lo tenemos así Fue la temporada número 5 Fijaos como está el menú Temporada 5, aquí salió lo de 100 Pasé batalla 100 Por lo de 100, 65 y todo eso Y... tal Antes cuando llegabas al nivel 100 no tenías que llegar al nivel 120 ni mierda Era sobrevivir a ciertos jugadores y... tal Ahora es meterse más viciada Vamos a darle aquí... Aprey y tal Fijaos al menú Como era Yo estaba sin camiseta, era en verano, hacía mucho calor y... no me acuerdo porque estaba sin camiseta también Porque me puede haber puesto una camiseta... Antes... Un dato Un dato así Yo antes Jugaba con los cascos estos de la Play Tengo los cascos estos tochos Esto de aquí Y tal Y puedo jugar con ellos O sea Es un poquito incómodo el cable Pero bueno Me regalaban el Resident Evil 7 Con los cascos y todo eso Ahí no sé qué hacía Con algo blanco Esto es un dato curioso Porque yo creía Que donde hice mi primera victoria magistral en solitario Era en Industria Sinodora Pero era ahí En mi cabeza no sé por qué Decía yo Industria Sinodora Industria Sinodora Pero era en el pueblecito este Del oeste Mucho youtuber y mucho streamer Lo llamaban en el pueblo mexicano O sea Era como Era un tipo México Todo eso Y con las casitas Y todo eso Y de En el oeste Y todo eso pues En el deserto casi Y tal En el oasis Pues Aquí Yo cayendo Bien está la delta A ver Yo esta skin Yo la recuerdo bien O sea Es que yo la recuerdo bien O sea La sacaron en verano Y Y Aquí Mira que coge de todo Pum 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 Y fusil de caza Que lo quitaron Mira 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 Como apunto Pum Mira aquí creo que había uno Un enemigo Yo antes era un poquito lentillo Y Y tal Y sigo siendo lo lento A la hora de reaccionar Y todo eso Mira aquí cogía lo primero que pillaba Y ya está No te dejes Y Mira La bugis La bugis Lo tirabas Y se ponían a bailar Los enemigos Y tú Tal Es que yo antes no Tenía como preferencias Un orden Y tal Y era muy lento Moviéndome Y Y Y Y a veces no reacciono No Tal cosa Y tal La mía Mira Es que era lentísimo Habría jugándote A mínima Que me disparan A lo mejor Pero es que muchas veces Yo no sé De dónde me disparan No lo sé Que Que me disparan Detrás de una roca Y no me entero O sea Pero Me puedo hacer como 5 o 6 kills O 13 kills Pero Eh Pues Hacerme una partida De mierda De verdad Pero La diferencia de esto Es si como Coloca en medio Las armas Y todo eso Como vea Guillo Eh Podemos adelantar Un poquito Porque Mira 23 minutos La partida Acá La intro Yo antes Era de Ostras Omito Todo Y Todo eso Y No La parte Están Pero Mira 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 Que está Procesándolo Mira Las grietas Antes Para Movilidad Fijaos Las grietas Ay Aterrizaje Afortunado Es que Podría Por el No daño Chino Podrían Haber Metido La Aterrizaje Afortunado En plan De Estranjil Pero Como que Se la Pinflaron Y Mira Aquí Esto Era Una Zona Donde Ahí Al fondo Había Una Discoteca Aquí Una Especie De Industria Y Tal Una Fábrica Y Al lado Una Discoteca Aquí Para Que Se Cerraba Y Todo eso Yo Sinceramente He De Menos Y Lanzagranadas Y Todo eso Es que Tendría Que Meter Armas Antiguas Pero Que La Gente Lo Usaba Mucho Lanzagranadas Lanzagranadas De Este Por Si Un Botón De Cosas Entiendes No Meter Armas De Mierda Como En Infantería Como Estaban Metiendo Que Eso Papamear Macho Por Aquí Iba Yo A Industrias A lo mejor Por eso Creo En mi Cabeza Decía Yo Cayendo En Industrias A lo mejor He ganado A lo mejor Por eso En mi Cabeza Dije Ostras Entiendes Porque Yo Iba Aquí Por Industrias Buscando Gente Y Lo Mismo En La Misma Industrias Inodoras Que Ahora Actualmente En El Mapa Es El Mismo A ver Con Un Poquito Más De Claridad Y Mejores Gráficos Pero La Misma Industrias Inodoras Es La Misma La Misma Clavada Yo Dice De Cojo El Sorbete O No No Yo No Tenía Preferencias De Armas De Colocármela Joder Sabia Que El Fondo Las Vendas Pues Antes Al Principio Me Mataban Muy Rápido Fijaos Mira Por Aquí Me Movía Mira Ahí Tenía Gente 4 58 Mensajes Mira 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 Por Aquí Esto Antes Era Como Una Especie De Cosita Que Había Aquí Al Lado Por Aquí Al Había Una Especie De Casita Granjita Una Silla Gigante De Madera Y Aquí Yo Decía Bien Bien Voy A Pillar La Altura Porque Hay que Pillar La Altura En Este Juego Para Atacar Desde Arriba Para Acá Va Me Para Camblar Cuando Me Escriben Un Mensaje No Me Entero Porque No Me Sale En Pantalla 59 No Se Que Entiendo Pero Por Juego De Repente Me Giro Y Ya No Están Hechas ¿Entendés? Antes Me Salían Los Viewers Mensajes Mira 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 Aquí Vamos Jambra Aquí Como Es Un Poquito Es que Ahora Para Hacer La Plataforma De Directo De Gaming Es Twitch Hay Que Admitir La Plataforma Para Hacer Directo Ahora Es Twitch Porque Si No Luego Tú Te Haces Mejores Jugadas La Subes La Gente Saca Clips Y Tú Dices Ostras La Gente Le Monetizar Ganar Dinero Seguidores Aquí El Rob Es Que Yo Antes Me Movía Lento Tío Antes Yo Era Muy Lento Porque No Tocaba Tema De Sensibilidad Aquí Yo Decía Mira El Círculo Por Alí No Pues Tal Es Que Yo Antes No Me Centraba En Editar Ni Mierda Aquí Me Movía Aquí Yo Diciendo Tienen Que Estar Por Aquí Tienen Que Estar Por Aquí Pum Fija 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 O sea Hey Yo Antes Ni Decía Voy A La Altura Me Da Igual Aquí Ahora Tengo Más Gente Que Me Ve En Mis Vídeos Y Todo Eso Yo Voy Intentar Hacerme Una Buena Partida Con 5 6 Kills O Incluso Llegar A 10 Kills Para Ganas Visitas Y Suscriptores Y Que A la Gente Le Guste Una Buena Partida No Como Como Ahora Aquí Pum Aquí Yo La Cagaba Círculo De la Tormenta Aquí Yo Me di Cuenta Que Quedaba Uno Versus Uno Fijaos En la Discoteca Que Tenía Antes Uno Versus Uno Digo Por Donde Está Yo Diciendo Por Donde Está El Pavo O O O Yo Ni Sabía Ni Moverme Ni Picaba Solo Me Movía Fijo Con Los Materiales Que Tengo Una Mierda Ya Digo 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 Voy a Spanearle Aquí Se Suscidó El Tío Eh Hasta Aquí Es 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 Explotó Así Es Así ¿Por qué En mi Cabeza Yo Pienso Que Es Metal Ah Porque Cambié De repente A Metal Aquí Se Explotó De Tal Así Que Chicos Dad Like Suscribiros Y Nos Vemos Adiós Es Que En mi Cabeza Yo Pensé Que Como Que El Inicio De Un Puve De El Te Coge La Altura Te Quiere Dar Con El Bazooka Y Tu Mueres ¿No? Pues Yo Pensé Quiere Así Pero Eh Eh Yo Yo Tenía La Altura En Todo El M Medio Altura En Todo El Momento Y Tal O Chicos Si Quedéis Que Rehacen A un Medio Antiguo Mío Lo Poneis Por Los Comentarios Y Tal Nos Vemos Chicos Adiós